Jesús está trancado en el baño y ahora no puede, no puede salir Pero si es que tú no puedes abrir Pero habla así, habla duro para ver si estás bien Y va Paola, la superhéroe Jesús Abre aquí la ventanita, ve Jesús, abre la ventana Métete por ahí, métete Métete por ahí No cae por ahí Ajá, entonces Jesús pensaba que le estábamos haciendo una broma, pero en realidad no es así El muchacho que ustedes están viendo es un cerrajero y estaba intentando abrir la puerta Hasta mi esposo metió la mano Jesús, muévelo allá Está encerra, ahora yo no sé ni qué hacer Quique, vas a dañar la llave Hemos intentado miles de cosas y nada, no se ha podido La única opción sería partir la puerta Para sacar a Jesús, que no pueden sacar a Jesús Por ahí viene Quique que va a sacar a todas sus herramientas Mira, el pomito tiene un huequito Ajá Si no se hace eso Eso hay que Puedes cruzar para atrás Vas a partir la puerta Quique Ya nos sentíamos preocupados Porque habíamos utilizado miles de maneras Y nada que podíamos abrir esa puerta Les comento algo Que yo soy una persona demasiado nerviosa Y a mí los nervios se me dan por reír ¿De qué, Paola? Que por ahí no se puede juntar ¿De dónde montar? Dios mío, Dios mío Cógeme, Quique que la pinza, vi Ahora ya compuja eso, no sé Este pelo es un cuento Cogió y, o sea, entró a bañarse normalmente Le puso seguro Y ahora esa vaina no quiere abrir Súbelo, súbelo Súbelo Duro Jesús, apúrate Van a ser las 11 Viene ya el lady con la maleta De las herramientas Buenos días Ven, tráela Tráela las herramientas para acá ya el lady No ven que Jesús está trancado ahí en el baño He buscado y he buscado el de administración Luis no está Y nada Y entonces Jesús, coge de estos niñadores, ve No, ya no, ya no ¿Ya no? No Tía ¿Qué es Jesús? Yo lo voy a llevar a esa mesa Mierkole Ahora quedamos peor, Quique Mira, ve Jala esto para que se abra ¿Está bien? A ver Aquí, 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 aquí Espera, eso para que se abra Esa vaina de la puerta se arrancó Y ahora es peor la pena Mira eso Nombró, pero eso sí está, mira, ve Bien pegado Jesús Mierda Eso se está desarmando todo Por fin, miren, ve Tuvimos que desarmar todo esto Para poder sacar A Jesús Miren De aquí del baño Eso era lo que la vainita que lo tenía Ajá, porque tiene esa cara Es el afortunado Ajá, porque tiene esa cara Si no, nosotros no tenemos culpa